Bienvenidos a otro programa más On The Street, hoy estamos en Miro con Mayo, aquí en Miami, en Coral Gables y queremos llevarles a ustedes un excelente programa, estaremos compartiendo en la primera parte con un cantautor cubano, Edesio Alejandro, también tendremos nuestra entrevista con el fraile Erick López, muchas personas se preguntan a veces qué significa ser un fraile, eso estaremos hablándolo en este programa, también tendremos nuestra entrevista con el hijo de Edesio Alejandro, Cristian Alejandro, que nos estará acompañando y nuestro video musical, como siempre, aquí On The Street. Edesio Alejandro, quien ha tenido una excelente carrera en lo que es la música, como compositor también, pero ahora lo vemos desenvolviéndose en lo que es el cine, como productor y director de cine, veamos. Cuéntanos un poco de ti, de tu carrera, que hay de nuevo muchos proyectos, me han contado, pero he querido que la comunidad del sur de la Florida también y a nivel nacional se enteren un poco más de lo que está sucediendo con ya no solamente un cantante y un compositor, también un productor de cine. Mira, en los últimos años hubo un momento donde necesité parar en mi carrera como músico y buscar por qué estaba haciendo determinadas cosas. Yo llevo muchos años mezclándome con la música de fusión, haciendo una fusión totalmente con la música bien tradicional cubana, mezclándome con el son, mezclándome con las congas, mezclándome con las rumbas. Y hubo un momento donde necesité parar a revisar determinadas cosas, a revisar por qué estaba haciendo esto, que me estaba motivando a hacerlo. Y se me ocurrió la idea de hacer una producción discográfica que iba a seleccionar los 100 zonas más degustados de la música cubana. Estuve aproximadamente un año preparando el proyecto, hablamos con la disquera de Juan y Nelson, que está establecida, una disquera dominicana que está establecida aquí en la Florida también. Y nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer esta producción discográfica que, como te digo, en un primer momento iba a seleccionar los 100 zonas más degustados por el pueblo de Cuba. El son es lo más grande que ha existido en la vida. Hice una encuesta entre unas aproximadamente 500 personas y le preguntábamos que el día que se fueran del parque, o sea, nosotros los cubanos, el día que te mueras, ¿qué son te llevas? Y la gente nos empezó a decir cosas simpaticísimas. Empezaron a seleccionar sus 100 zonas y de una manera muy simpática nos decían, nos daban la respuesta. Entonces pensé yo, bueno, tenemos que documentar esto. Vamos a, no solamente hacer una producción discográfica, sino vamos a hacer un documental. Y empezamos a firmar todas estas cosas que nos iban pasando con la gente, hasta que finalmente decidimos parar en el estudio, porque toda la producción empezó un estudio, era una producción de estudio, y tuvimos que irnos a toda la zona oriental de Cuba, a buscar la raíz del sol. Yo te digo que fue una experiencia maravillosa, ha sido algo totalmente inolvidable, que me ha marcado tanto que no he podido dejar de hacer cine. Lo que has hecho hasta el momento, de la parte de la música, de la composición de música, el cine. ¿Qué es lo más que te ha gustado? ¿Te gusta más el cine o la música? Mira, yo soy una persona muy inquieta. A mí me gusta todo el tiempo descubrir cosas. Creo que eso es lo que me ha hecho durante toda mi vida, cambiar tanto, mutar tanto. Encuentro una fórmula y cuando la tengo, en vez de seguirla, que es lo que debía hacer cualquier persona normal, me voy por otro lado y trato de romperla, romper cánones, buscar otra fórmula. Pero me gusta, o sea, ¿qué te puedo decir? No me gusta hacer lo mismo, no me gusta repetirme. ¿Qué deseo, Alejandro? ¿Algo que se te quede, algo que quieras compartir con nuestra teleaudiencia? Estamos preparando también un documental que se llama Viajes a la Memoria. Todas estas producciones están justamente en este momento en edición. Hicimos un documental de una comunidad indígena que hay en Guantánamo, en la punta de una loma. Otra experiencia maravillosa, realmente. Como te decía ahorita, que el cine me cautivó y no he podido dejar de estar haciendo producciones de cine. Y esta es una comunidad indígena que tiene un guía espiritual, tiene un líder espiritual que guía a esa comunidad y que es además el padre de toda la familia, porque es una comunidad familiar. Nos pasamos como seis días con ellos ahí arriba, ellos tocan changüía, caico. También eso es otra cosa importante. Todas estas producciones que yo estoy haciendo son musicales. O sea, yo soy un músico y lo que me interesa realmente es recoger historias, pero que tengan que ver con la música. Edesio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchos éxitos en el futuro, en lo que viene y espero que cuando estrenes alguno de estos documentales o de estas películas estés con nosotros también aquí, on the street, ¿no? Cómo no, ahí estamos, estamos on the street. Ha sido Edesio Alejandro para todos ustedes. Mis amigos, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos on the street con la otra entrevista que le tenemos preparado en nuestro video musical de hoy. Si usted quiere saber lo que significa ser un fraile franciscano, no se muere.